¿Pero por qué te estás llorando desde que yo he salido? ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Es un espectáculo Es un espectáculo ¿Dime a todo el mundo cómo te llamas tú? Bueno, yo me llamo Alba ¡Guapas! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Sabe mucho la voz! Bueno, le decimos a Karina que nantes ¡Sí! ¡Alba, Alba! ¡Alba! ¡Alba, Alba! Gracias.